La rumba está prendida Buena, buena, buena Yo vine con la del GOAT Yo vine con la del top 5 de la CONMEBOL Esta Es que te reí No entiendo ¿Por qué te reí? ¿Cuál es la risita? Creo que nos confundimos un poquito Vamos a debatir con Venezuela Hubieras invitado a un hondureño O alguien de Nicaragua O alguien en donde hubiera un debate parejo O algo que se pueda discutir ¿Qué puede discutir? Hondureño, al que le robaste Venimos a hablar de béisbol No, no, Mike, no, no, de fútbol No, 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 no De béisbol no, porque ahí sí no llevan vida de fútbol Que tampoco llevan, pero bueno Venimos a hablar de fútbol El tema surgió Porque este muchacho Se viene peleando con los mexicanos Hace un par de días Porque salió un clip de él En el que lee El once titular de México Y dice que ninguno Sería titular en Venezuela hoy Con argumentos Y además de eso De que Venezuela Le va a ganar a México Y de que vos no podés decir Que es el grupo más fácil Como uno puede decir Que es el grupo más fácil De la Copa América Él leyó, dijo Que Edson Álvarez Sería suplente Que Salomón Rondón Es el papá de Henry Martin Y un montón de cosas más Entonces yo te llamo a vos Porque vos sos el que más sabe de México No hay otra persona Que sepa más de México que vos Que yo sepa A mí se me hace muy extraña Esa afirmación Porque solamente Santiago Jiménez Vale más que todo Mike, Mike, Mike Solo Santiago Jiménez Mike Solo Santiago Jiménez Entonces yo no sé De qué me están hablando Mike, ya va, ya va Decime un jugador Nacido en México Que sea titular En la selección de Venezuela Hoy en día Hoy Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa Ni la sombra de Romo Ah, no, no Rafa Romo Viene siendo top 3 mínimo Arqueros de la Comebol Ni la sombra de Romo No Guillermo Ochoa Fue Ya no El Chucky Lozano No es más que Soteldo Edson Álvarez Si jugamos 4-4-2 no entra Ya, ¿cómo? Que Soteldo está dónde? ¿Eso qué tiene que ver? Ese es el jugador Que me vas a venir A presumir Algo que está En la segunda división De Brasil Pero ya va Mike Un descenso No pasa por un solo jugador A ver Mike ¿Te suena Hugo Sánchez? ¿Te suena? Hugo Sánchez Jugador de la historia de México Ok Hugo Sánchez Descendió en la 93-94 Con el Rayo Vallecano ¿Quiere decir que Tu máxima leyenda Fue un jugador de segunda? Fue un jugador que En su final de carrera Fue cuando lo hizo Después se vino No 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 Ya vaya Hugo Sánchez Descendió Era un jugador de segunda De segunda categoría Después se va al Celaya También O sea Es el final de su carrera Tú estás hablando De alguien que está En el final de su carrera Entonces Soteldo Está en el final de su carrera No tiene nada que ver Hugo Sánchez Tenía 38 años 38 años tenía Hugo Sánchez Cuando se va Al Rayo Vallecano Descendió Fue jugador del A-B Vamos a estar hablando Bueno Soteldo Tú me lo puedes presumir hoy Porque Soteldo Es un jugadorazo Mike No hay un jugador No está en segunda todavía Y no quiere decir nada Si vos viste los partidos Del Santos Viste el partido Bueno Pero por respeto a Pelé Eso es obvio Pero si vamos a tu lógica Porque estoy tomando tus palabras Hugo Sánchez fue un jugador De segunda En algún momento Pero lo fue No tiene nada que ver Un descenso No tiene nada que ver Hoy México no tiene Un jugador de la calidad De Soteldo En ese momento En ese momento Hugo Sánchez Ya ni siquiera Seleccionó a Nacional O sea Esa es la cuestión Tú quieres comparar A un jugador Que ya no era seleccionado Nacional Con otro jugador Que si lo era Como Soteldo No 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 Mike El referente Está en segunda división El mío ya ni siquiera Estaba en la selección mexicana Cuando se fue a segunda división El tuyo es tu referente Es tu 10 Tu mejor jugador Está en segunda división Pero vuelvo y repito Es algo Argentino me parece Va a cambiar de equipo O no Soteldo Correcto Obviamente No Va para Boca O va para River Pero es lo que te estoy diciendo Estás criticando a Soteldo Por un descenso Que si se analizan Los partidos No es su culpa El equipo Es de segunda división Soteldo no Es como decir Que Marcos Leonardo Mejor jugador Sub-21 de Brasil Este año Es un jugador de segunda No es un jugador de segunda Soteldo no es un jugador de segunda Y por eso se va A un equipo de primera Ahora Si vamos a tu lógica La actualidad es en segunda La actualidad O sea en la actualidad Si es jugador de segunda Ya no sé si mañana Hoy Que es el debate Es jugador de segunda Entonces Hugo Sánchez Tu máxima leyenda Fue un jugador de segunda En algún momento lo fue No estaba en segunda división Y Gusto ahorita Puede ser a llanero Pero ahorita ya no está Jugando selección mexicana Tú me estás presionando Un jugador que ahorita Está en tu selección Obvio Bueno tampoco puedo devolver el tiempo Bueno a ver Para para Quiero hacer el corte acá Según el chico de Venezuela Rafa ¿No? Si O Alejo ¿Cómo te digo? No Rafa Rafa Bueno Dice que ningún jugador de México Jugaría en la selección de Venezuela De titular Es algo muy fuerte O sea por ejemplo Ochoa o Romo Sin duda Romo Si si sin duda Porque Sánchez No jugaría Montes tampoco No no Vázquez tampoco Eso ya es de gustos Eso ya es de gustos Algo neta Él va a decir Todos los de él La realidad es que El Chucky Lozano ahorita Está jugando en Europa Santiago Jiménez Está jugando en Europa Guillermo Ochoa Está jugando en Europa Edson Álvarez Está jugando en Europa Entonces yo te lo dije Santiago Jiménez Solo vale Más que toda la selección Venezolana Entonces tú ponerte a decir Que ningún jugador Entraía a la selección Venezolana Es como si te dijera Ah ningún jugador Del Real Madrid Jugaría en el América Porque yo lo digo Porque yo digo Que Pero él tiene argumentos Por ejemplo Edson Álvarez ¿Por qué no jugaría? Edson Álvarez Edson Álvarez Lo podríamos acomodar En algún sistema Y podría entrar Por ejemplo Porque también puede jugar De central ¿Cómo? Ah lo mandarías De central Edson Álvarez Podría ser O por ejemplo Si el brujo Martínez Está flojito Edson Álvarez Pueden entrar Es la única manera Pero por ejemplo Si jugamos 4-4-2 Edson Álvarez No pinta nada Primero están Yángel Herrera Y Cristian Cáceres Jr Esos dos primeros Que Edson Álvarez Para comenzar por ahí El argumento ¿El argumento dónde está? Porque no encuentro Sigo sin encontrar El argumento ¿Qué le parece mejor jugador? ¿Qué le parece mejor jugador? Cristian Cáceres Está jugando Europa En el Girona Puntero de la Liga Ah bueno Ya que estamos hablando De eso Ya vaya a ver A ver a ver Mike Mike Decime un jugador Mexicano Que vaya puntero En alguna de las 5 Grandes Ligas Uno Quiero uno Venezolano tiene uno Yángel Herrera En el Girona Top 1 de la Liga Española Como que no Pero como que no Si es titularísimo No, no, no No tiene nada que ver No tiene nada que ver Yángel Herrera Es titularísimo En el Girona Yángel Herrera Es titularísimo En el Girona Está funcionando Y mañana probablemente No, no sabemos siquiera Si va a ser campeón o no El argumento es muy endeble Decir Ah, tengo un jugador Que está ahorita En puntero en la Liga Porque estamos hablando De actualidad Eso no te hace mejor jugador Que Edson Álvarez No te hace mejor jugador Que el Chucky Lozano Que llevan rato Yo lo que digo es ¿Por qué Si Venezuela es tan bueno Si tiene tan buenos jugadores ¿Por qué Santiago Jiménez Vale más que todo Venezuela? Significa que A ver Ustedes ven buenos El mundo del fútbol El transfer market Los equipos No ven esa calidad Pero es que eso Eso no es un argumento Lo de No, ya va Lo del precio No es un argumento Ahí vale la edad Vale la liga que juega Vale desde donde salió Eso no es un argumento Quizás Santiago Jiménez Vale eso Porque capaz que no nació en México Quizás No sabemos Por ejemplo Puede tener algo que ver Además Pero ya va Entonces Caicedo es mejor que todos Porque Eso es lo que iba a decir Eso es lo que iba a decir Sí Pero ya va Esa me la das o no Sí, sí Esa sí te la doy Santiago Jiménez Está entre los ocho Máximos goleadores De todo el mundo Hoy Entonces yo no sé En qué momento No entraría En un momento dado Santiago Jiménez Sí, yo te pregunté Ajá El final tiene que ver Si tiene pasaporte Juega para México Es mexicano Fin Ah bueno Pero eso Quieren sacar chapa Quieren sacar chapa Del nacionalismo Que va a tener el argentino Quieren sacar chapa Como de aire Que ese lo formamos nosotros No, es mexicano Juega para México Todos mis jugadores Nacieron en Venezuela Todos Yo la dejo ahí Venezuela si va a la Copa Oro la gana Hoy en día sí No Sí Hoy en día sí Hoy en día Me gustaría que me dijeran El argumento de hoy en día Porque hasta donde yo vi Su gran logro histórico De Venezuela Es empatarle a Brasil Empatarle a Ecuador Y ganarle a Chile Ese es El prime de Venezuela No El prime de Venezuela Fue en el 2011 Lo que pasa Es que hoy en día Evidentemente Estamos mucho mejor que México Y mucho mejor que casi Todas las selecciones De CONCACAF O sea Estamos ahí ahí Quizás Con Estados Unidos Quizás ¿Qué argumento Le gané a Brasil? Le digo Empate con Brasil Ese es el argumento Empate con Brasil Bueno Mike México va hoy al Alemania México va hoy Al Maracaná Y se come 5 Nada más te digo eso Se come 5 Eso es una percepción Todo es una percepción Porque la Copa América Todo es una percepción Porque si no tenemos que esperar Que jueguen Y después hablamos Eso no tiene sentido Ahora Venezuela Venezuela Ha jugado con México En 13 ocasiones Y no le ha ganado Una sola vez Sí le ganó Sí le ganó Una En el 2011 Le ganó una 3 a 0 Gol de Arizmendi Gol de Lobo Guerra Gol de No sé si No sé si Todos los partidos De estos los partidos Le gané los partidos Le gané todos Le ganó uno 10 perdidos Yo no sé Le ganó No, no La tabla Esa tabla está equivocada Porque le ganamos Un partido 3 a 0 3 a 0 Es verdad 11 de junio De 2011 Ganó Venezuela 3 a 0 Te metimos 3 Los jugadores Los jugadores que tiene México Sencillamente Esos son Yo vi un partido Donde Venezuela Le metió 3 a México Gol de Lobo Guerra Golazo Gol de Daniel Arizmendi Golazo Gol de Vizcarron 3 a 0 Sentenciado Listo 3 a 0 Ah, México jugó Con la sub-22 Ese partido No sé si Por esa razón No lo cuentan En partido De selección mayor Pero aquí Estoy enseñando la tabla No, la verdad es que yo Me gusta cuando vengo Traer como que los datos Porque si no Pues hablamos con fantasías Igual lo que pasa Según los datos México Nunca ha perdido Con Venezuela Entonces como ¿Por qué de repente Le ganamos Un partido a Chile Que Chile Es una selección Paupérrima hoy Como que ¿Por qué le ganamos A Chile? Ya no sentimos Que le podemos Ganar a México México históricamente Si hay un papá Absoluto de Venezuela Es México No has podido ganarle Un partido Y de 10 partidos Ya ha ganado De 13 partidos Ya ha ganado 10 Perdón Pero es que Lo que estamos Pero es que No estamos viniendo A hablar de historia Porque si hablamos De historia Yo voy a salir Jodido en todas las facetas Obviamente Yo tengo récord negativo Con todos los equipos Eso es obvio Eso es obvio Porque eso Eso no es lo que Venimos a hablar O sea Estamos cerca De Bolivia Y de Ecuador Ya más nada O sea No te puedo decir Que mañana No le podemos ganar Argentina Porque nos tienen 30 partidos encima No puedo Porque no es así Mañana le podemos ganar Bueno puede ser Porque no Yo tengo que hablar De la estadística Que es lo único Que es tangible Que es lo único Que es un facto Lo demás Es especulación Pero es que Si es por estadística Nada podría pasar En el fútbol Si es por estadística Argentina No pero si nos vamos a fantasías Pues yo mañana Puede decir Le gano a Argentina Pero es que no es fantasías Mike Es que Pero es que no son fantasías Estamos Yo diría que hoy en día Somos superiores Mira Mira Mike Nosotros Nosotros estamos cuartos En la clasificación Por ejemplo Yo pensaría que México No estaría Ni siquiera sexto Claro Vos vas a decir Que eso es una especulación Pero es lo que yo pienso Y todo es una especulación igual Porque no nos ¿Por qué no nos enfrentamos? Si México es tan bueno ¿Por qué nunca jugó En la Conmebol? Por ejemplo ¿Por qué nunca? Se jugó en la Conmebol Del 1993 al 2016 Se jugó en Conmebol Copa América Donde México consiguió Dos subcampeonatos Cosa que Venezuela Nunca ha conseguido 1993 y 2001 Logró tres terceros lugares Cosa que Venezuela Nunca ha conseguido Entonces Si fuimos Si fuimos Solamente lo único Que no fuimos Ha jugado Copa América Pero lo que yo digo Si México es tan bueno ¿Por qué no piden Medirse contra las elecciones De Conmebol regularmente? Es lo que yo digo Si ustedes Es una cuestión meramente De logística Ustedes están muy cómodos allá Ustedes Ustedes en 2014 No clasificaban Ni de verga Para el Mundial de Brasil No clasificaban Jamás Porque vos Conmebol Te tenés que enfrentar A Uruguay A Brasil A Argentina Ya son tres Pero Pero Te tenés que enfrentar A la generación dorada De Chile Y te tenés que enfrentar A una buena Colombia Como la del 2014 O sea ¿Dónde vas a clasificar ahí? En ese momento Lo de generación dorada De Chile También México Termina yendo al Mundial Y lo hace bien Termina empatando Con Brasil En un Mundial En Brasil Que está más chido Que en una eliminatoria Y termina Ganándole a Camerún Y termina ganándole a Croacia Que cuatro años después Fue subcampeón del mundo Entonces México Tuvo una mala eliminatoria Pero no tuvo un mal Mundial Mundial Bueno Para la gente de Venezuela Mundial Se juega cada cuatro años Son 22 selecciones Van Varias De varios Ya no son 32 Entonces bueno Para la gente de Venezuela Que no sabe lo que es un Mundial Eso es un Mundial Ya va a ser de 40 Y más selecciones Más 48 De 40 y más De 40 y más Entonces bueno Más para darle Contexto a la gente de Venezuela A ver Mike Pero por ejemplo Hoy Henry Martín Es más que Salomón Rondón No Pero Henry Martín No es el delantero titular Desde selecciones No Yo dije el último once El último once Que fue el de El último A ver pero Malagón o Ochoa Son titulares de Venezuela No Los dos Sánchez No A ver ¿Dónde juega el portero de Venezuela? Nada más quiero saber Dónde juega el portero de Venezuela En la liga de Ecuador Universidad Católica Súper titular Jugar en América Es más que cualquier Equipo de Ecuador Ser titular en el América Para tanto No sé si cualquiera de ellos Tenga más historia Que Ochoa No a ver Historia no Historia no venimos a hablar Porque historia no va Eso no es un debate O sea Historia no es un debate Voy a salir jodido Pero estamos hablando De actualidad Para definir un capitán Para definir un capitán Si hace falta la historia Porque hay muchos capitanes Que son los más veteranos Los que más han hecho En un equipo No el jugador de moda Es el capitán En una selección O en un equipo Es el que tiene Un poquito más de experiencia Entonces En su selección Ochoa sería titular Y sería su capitán Titular no Podría aportar Al vestuario quizá Pero titular no Titular no hay vida Aportar al vestuario Aportar al vestuario Por la experiencia De los mundiales Pero más nada Oye que si Ochoa O Maragón Aportaría al vestuario En Venezuela Hoy O sea No, no, no juegan No juegan Ochoa un jugador Que fue Guante de plata Si no me recuerdo En el mundial del 2014 Que jugó en Francia Que jugó en España Que jugó en Bélgica Que jugó en México Diez años hace eso Contra un equipo Bueno Y tú estás jugando Tú estás jugando en Italia Hoy Contra un jugador Que está ahí jugando Eso no tiene ningún Es como Es como definimos Quién va a jugar Bajo qué argumento Yo te diría Que jugaría El portero Que solamente Ha encajado Tres goles Los tres han sido De cabeza O sea que casi Que ni su culpa es En las eliminatorias Más difíciles del mundo Eso es lo que te diría yo No en CONCACAF Ese es el que jugaría hoy Que es titular No se me hace suficiente argumento Pero bueno No se me hace suficiente argumento Yo creo que si fuera tan bueno No jugaría en la liga ecuatoriana Creo Eso es otra cosa Bueno Sánchez Sánchez lateral derecho No Más que Alexander González No Más que Alexander González No Me niego Me niego Perdón la ignorancia Ahí sí no vengo preparado Pero Alexander González ¿Dónde juega? Perdón Jugó mucho tiempo En Europa Jugó mucho tiempo En Suiza En España Pero hoy en día juega En el fútbol venezolano En el Caracas Fútbol Club Sin embargo Es el defensaco Con más No te vayas No te vayas No boludo Pero ya va Pero ya va Pero para él Estitulado No no pero Pero escuchame Mike Es el lateral Con más duelos ganados De las eliminatorias De la Conmebol O sea Es que no te estoy tirando Un loco Te estoy tirando A un tipo que juega Pues Anuló a Vinicio Anuló a Vinicio Anuló a Vinicio Anuló a Luis Díaz Anuló a Ramón Sosa Crack de Paraguay ¿Qué más queréis? No entiendo No entiendo No es que Estamos hablando Que juegue en el Caracas Porque Bueno porque Ya tiene 32 Ya tiene 32 años Ya hizo su carrera Pero hoy en día Es mejor Pero aquí me digan Ay no es que en un partido Eliminó a ¿Cómo se llama? A Vinicio Por ejemplo Yo te puedo hablar De Sebastián Cáceres Jugador uruguayo En un partido Anuló a Lionel Messi Entonces ya es más Que Virgil van Dijk No No tiene que ver No tiene que ver No tiene que ver Bajo ese argumento Si acaba Si acaba de anular Es que el argumento De ustedes Es que anuló a Vinicio Bueno Sebastián Cáceres Anuló al Balón de Oro Nominado al The Best Pero es que no es casualidad Es que Es que no es casualidad Que Venezuela En 6 partidos Contra rivales Como Colombia Como Brasil Solo recibió 3 goles Y los 3 fueron de cabeza Y fueron por la banda izquierda No fueron por la banda derecha De Alexander González Eso es lo que te estoy tratando de decir Que ningún gol Fue su responsabilidad Y anuló a todos Los que le tocó marcar Entonces ¿Quién es mejor hoy en día? Es que un técnico Un técnico no venezolano Si le dan a escoger Entre un jugador Es más Vamos a hacer así Tú no eres venezolano Tápate los ojos Y te dan a escoger Y te dicen Te voy a dar A un jugador Del Porto Que está jugando Champions O te voy a dar A un jugador Del Caracas Tú no eres venezolano ¿A cuál escogerías? No sabes quién es ¿A cuál escogerías? Tendría que ver ¿Cuál es su desempeño Con su selección nacional? Acuérdate que está cegado Acuérdate que está cegado Ah ok Estoy cegado ¿A César Montes y Vázquez? ¿O los de Venezuela? ¿A quién ponés? Bueno Si es uno que No le permitió gol A Vinicius Junior Ni a Luis Díaz Ni a Ramón Sosa Ni por ahí Pero ya va Si es un jugador Que no le permitió Que no le permitió Entrar al área A Neymar Junior Que lo que hizo fue Tirar por fuera Ni a Rodrigo Gómez Jugador de Real Madrid ¿A quién elijo? ¿A quién elegimos Mike? No sé Es que Es un argumento real ¿Y cuál es tu argumento entonces? No pueden ponerte bajo Ay no Es que paré a Vinicius En un partido Paré a Vinicius Ah bueno Entonces vale más parar Entonces vale más parar Al extremo de Martinique Entonces Que a Neymar Junior Vale más Un jugador que está Que está constantemente Jugando en una liga fuerte Que está constantemente En ese roce internacional Bueno pero No que un partido Lo hizo bien Porque puede haber sido Que pudo No lo hizo bien en uno Lo hizo bien en seis Sino que tuvo un mal partido Vinicius O que tuvo un mal partido Neymar Ah ya 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 Ok ok Un mal partido Ok Entonces ya va Es que tú no puedes Juzgar a un jugador Por un partido Entonces los tipos Son cracks En sus ligas En toda su carrera Pero juegan Cuando juegan mal Contra Venezuela Es que ellos jugaron mal No que los anularon Así No No es casualidad Pero voy a cambiar Pueden ser jugadores Que son malísimos Normalmente en sus clubes Y tuvieron un buen partido Podemos ponerlo al revés Pero eso no tiene sentido Y tuvieron un mal partido O yo te puedo decir Que fueron muy malos Por lo regular Y tuvieron un buen partido Pero por qué decir Pero por qué decir Que tuvieron un mal partido Contra Venezuela En vez de decir Que Venezuela se paró bien Y los anuló No entiendo Eso es lo que no entiendo Lo que yo estoy diciendo Es que tú no puedes Definir Que un jugador Es mejor que otro Por un partido Pero es que no es un partido Mike Ya van seis Ya van media Media eliminatoria ya Casi Entonces de qué estamos hablando Se juegan una vez cada dos meses Una vez cada dos meses Yo lo que digo es ¿Por qué? Si son tan buenos Si son tan Tan buenos Los jugadores de Venezuela ¿Por qué nadie se ha dado cuenta De las joyas Que están en Venezuela Y nadie los contrata? ¿Por qué no viene el Porto Y va por Bueno a ver El Ajax No sé Porque no es un chico Ya tiene 31 años No es un chico Pero por ejemplo El Ajax El Ajax Quiere a David Martínez Por ejemplo Jugador sub 17 De Venezuela Jugador Jugadorazo De las mejores perlas Sudamericanas actualmente Entonces Lo compramos Y platicamos Mientras Ah bueno No porque de pláticas Yo te diría Cuánta gente Cada mercado De verano en México Dicen que lo quiere El Manchester United Y que lo quiere No sé qué A ver Nómbrame dos La realidad Es que hoy Pues no No Pero nómbrame uno A ver Bueno te lo diría Yo de aquí de jugadores Que igual no No hay ninguno Todo el tiempo Según lo andaba Buscando Ah no Hoy te puedo decir Que está más cerca Santiago Jiménez De llegar a un equipo Como el Real Madrid Que cualquier jugador De Venezuela Bueno Pero por ejemplo ¿Cómo se explica Como el de otras nacionalidades? El mexicano tampoco Pero aprendió a jugar fútbol ayer Pero eso es falso Eso es falso Eso es falso Esa historia Eso no No aprendió a jugar ayer Lo No 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 aprendieron a jugar ayer Lo que pasa es que Obviamente A vos no te interesa Ver algo de Venezuela Pero por ejemplo Te darías cuenta Que Venezuela Cuando ha tenido Un proceso serio Ha hecho las cosas bien Nos quedamos a esto De no ir al mundial Del 2014 Porque Uruguay nos ganó Está bien Pero teníamos tremenda camada Merecimos ir a la final De la Copa América del 2011 Lo que pasa es que Paraguay tiene leche Pero merecimos ir Eliminamos a Chile Pasamos Primeros de grupo Si no me equivoco Que le ganamos a Bueno Que ajá Empatamos con Paraguay Sí Quedamos invictos En el grupo ese Le ganamos a Chile Casi le ganamos a Paraguay O sea No es que Venezuela Se acordó de jugar ayer Venezuela siempre Bueno Bueno Pero es lo que hay Cuando las cosas Se hacen seria Cuando se hacen bien Como en el 2011 Casi vamos a un mundial Es un casi Ok Pero si compitiéramos De esa manera Todos los premundiales Todos los años Todas las Copas América No haríamos ese ridículo Que hacemos a veces De que quedamos octavos De que quedamos ahí Con Bolivia De que quedamos en fase De grupos de Copa América No pasaría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando México Y Venezuela Se enfrentaron en la última Copa América? Empatamos Si no me acuerdo Empatamos Con golazos de Sema Velasquez Y gol de Tecatito Corona ¿Hubo mucha diferencia ahí? No Y eso que estaban locales Ustedes Entonces Pero si México Fuera tan grande Como tiene tanta espalda Tiene 15 Copas Oro Pienso que va a pasar 4 a 0 5 a 0 Tú me estás hablando De Venezuela Y estoy detectando Un argumento ahí también Me está diciendo Que Venezuela Ha tenido buenos Buenos pasajes Que ha tenido buenas elecciones Que se ha organizado bien Pero que no ha sido constante Estamos de acuerdo Que se cae En momentos importantes ¿Sabes lo que así entendí? Se cayó al final Contra Uruguay Ha tenido buenas generaciones Y se cae Entonces No podría pasar ahorita Lo mismo Están teniendo un buen pasaje Y en el momento No Porque Este es el momento Es una selección Hasta cierto punto Cagona Que juega bien No, 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 no Falta de respeto no No, no, no Cagona no Cagona no A ver, a ver, a ver Cagona en el sentido Bueno, bueno, bueno Pecho frío Una selección pecho frío Una selección que en momentos bravos No funciona Tú me diste el argumento Me dijiste Casi le ganamos a Paraguay Casi pasamos a no sé qué Casi vamos a No, pero Pero nos ganaron Fue por penales Pero no logró cosas Bueno, pero ya va Pero El fútbol es así No gana el que mejor juega Contra Paraguay Merecimos ir a la final Los bailamos Como tres palos pegamos Fuimos a los penales Y perdimos Bueno, es lo que hay Es lo que hay Pero no quiere decir Cuando Venezuela Ha tenido un proceso serio Los únicos dos procesos serios Que yo considero Fueron del 2009 al 2014 Y este que está cursando En ese proceso Casi vamos a la final de Copa América Que ok, es un casi Está bien, no fuimos Pero lo merecimos Si se analiza el fútbol Porque a veces hay que ver el fútbol No es todo pura estadística Hay que ver el fútbol Merecimos ir a una final de Copa América Ya después contra Uruguay Bueno, si ganábamos o no Eso es otra historia Ahora Está pasando lo que está pasando ¿Qué pasa? Mucha gente Mucha gente subestima a Venezuela Y lo subestimos antes de las eliminatorias Porque no estaban pendientes de su proceso Y eso yo lo entiendo muy bien Gente que no sea venezolana Capaz que no le interesa mucho Pero yo que estoy ahí Y que los vi desde antes Yo me veía venir esto Yo me veía venir este auge Esta subida de fútbol Esta subida de resultados Y por eso es que hoy en día No me sorprende Que Venezuela esté cuarta Más bien es poco Porque merecimos ganarle a Perú Por ejemplo Y no lo hicimos Bueno, porque la pelota no entra Pero son cosas así A mí no me sorprende Mucho merecer Mucho, mucho merecer Ya cuando tienen que quedar Que quedar el do de pecho Se quedan cortos Es una selección que podría ser como pecho frío Ya mencioné la otra palabra que no les gustó Pero puede ser una selección Que en momentos bravos se achica Y qué momento bravo va a jugar el próximo año La Copa América Sí Tengo que decir algo Van a estar en un estadio repleto de mexicanos Probablemente se van a achicar Como se van a achicar Bueno, venezolanos hay muchos aquí también Aquí también hay muchos venezolanos Demasiado Aquí hay demasiado venezolanos también Que no van a ser locales Mike ¿Le podrías explicar? Porque mi amigo de Venezuela no entiende ¿Por qué vos decís Que es el grupo más fácil El que te tocó a vos Y no es el grupo C, por ejemplo? Porque Si tú quitas Es el único grupo En el que no hay campeones Eso no tiene nada que ver Jamaica no tiene un solo título Venezuela no tiene un solo título Ecuador no tiene un solo título Es que inclusive Si tú te vas con Honduras Honduras tiene títulos Honduras es más Honduras tiene un tercer lugar En Copa América Cosa que Venezuela no tiene Costa Rica tiene Un quinto partido en un mundial Tiene Copas Oro Ecuador y Venezuela No han ganado nada A ver Podríamos estar hablando Yo sé que tampoco les gusta ese término Pero probablemente De las dos selecciones Más pecho frío De todo el continente No han ganado nada Siempre son protagonistas Siempre me dicen ¿Qué hora sí gano? Siempre me dicen ¿Qué hora sí la voy a lograr? Y nunca ganan nada ¿Cómo vamos a definir entonces A los equipos? Por la actualidad Mike Es por actualidad Hoy juega la actualidad No juega la historia México tampoco es que es Alemania Y ya vemos O sea México tampoco es que es Alemania Nadie le tiene miedo a México hoy en día Nadie le tiene miedo a México Humildemente México es la cuarta selección Con más títulos en el mundo Humildemente Quizás no sean los que a ustedes les gusten Pero de que ahí ganamos ¿Cuántas copas oro vale una Copa América? ¿Cuántas copas oro vale una Copa América? Como cinco o seis Si fuera así Porque si es por la FIFA vale lo mismo Eso es lo que me vas a decir Te compro en las cinco copas América Digo cinco copas oro por una Copa América Te la compro Entonces tenemos dos Copas América Según tu lógica Tenemos dos Copas América Te la compro La Copa América se juega desde el 16 Venezuela debutó para el 60 y pico apenas No jugó todas Ojo con eso también No jugó todas Bolivia ganó una Pero las viene jugando desde hace mucho Ganó la del 63 hace mil años Ahí apenas Venezuela estaba debutando Y Ecuador fue de los primeros Ecuador estuvo en la primera Copa América Y no ha ganado tampoco Bueno pero yo no soy ecuatoriano No tengo nada que ver Bueno Es que me preguntaron del grupo de la muerte Que yo diría que es el grupo de la muerte No Hoy en día Hoy en día Ecuador es más que México Eso es obvio No, el grupo de los muertos ¿Por qué? Cuando competencia y dificultad del grupo B Hoy por hoy es el que está más parejo Si te pones a pensar No, es que realmente no Yo creo que está más parejo El de Argentina Quitando a Argentina Los demás si compiten Yo creo que este grupo es parejo Si quitas a México A ver pero Si quitas a México es parejo Pero si Venezuela está mala Y nunca sirvió para nada ¿Por qué Venezuela tiene saldo positivo? Con Guatemala Panamá Jamaica Honduras Costa Rica Haití Trinidad y Tobago El Salvador Que son las selecciones con las que vos te enfrentáis todos los años ¿Por qué? Si somos tan malos Pero pues es que ahorita Pero esto te vas a enfrentar a México No te vas a enfrentar a Guatemala Ni te vas a enfrentar a Nicaragua Ni te vas a enfrentar Te vas a enfrentar a México Y México tiene saldo positivo Contra todos los que mencionaste Contra Venezuela Contra Ecuador Contra Chile Contra Perú Contra Uruguay Pero imagínate Si hemos sido Contra Paraguay Contra toda la Conmebol Quitando a Argentina y Brasil A toda la Conmebol Les pasamos el trapo Quizá Uruguay se salva Pero de ahí en fuera Cuando nos ha tocado enfrentarnos A las selecciones de Conmebol A todas les pasamos el trapo Y a la que más le hemos pasado el trapo Es a Venezuela Ese le hemos dado más duro No tiene nada que ver Pero no tiene que ver Porque vos lo que estás diciendo Es que Venezuela Históricamente es mala Entonces si somos tan malos ¿Por qué contra los de la CONCACAF Tenemos casi contra todos Saldo positivo? Imagínate si juguéramos ahí Imagínate si Venezuela jugaba Entre 2009 y 2014 ahí Primeros para el Mundial Primeros Pasamos Primeros Fácil ¿Crees que le ganas a Estados Unidos? Hoy en día sí Los gringos se cagan Los gringos no saben jugar fútbol Los gringos se cagan Los gringos ven a México Y dicen Esta es mi cola Agarras dos Venezuelas Y no juntas un Pulisic ¡Para! Pulisic Hoy Estados Unidos Pulisic lleva muerto Hace siete años ya En Estados Unidos no le ganas Y en el 2010 no le ganas Es más En el 2014 ¿Tú crees que ibas a ganar A la Costa Rica De Keylor Navas? A la que termina Jugando el quinto partido En el Mundial Bueno en un empate Podemos sacar O en Venezuela ganábamos No le ganas a Estados Unidos Entonces tampoco A Estados Unidos le ganan No tenemos favorable Eso es verdad Pero porque nos enfrentamos Muy 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 poco Muy poco nos enfrentamos Y cuando nos enfrentamos Por Copa América Tres a tres quedó Tres a tres En la del 93 Pero en The Infra Los saldos positivos La que ustedes perdieron Pues no los tienen Entonces Estamos de acuerdo Que si nos vamos A los grupos Realmente Pues sí El que tiene Los equipos más malos Pues sí es el grupo B Pero vos Te estáis basando Los que menos han ganado Los que menos han Pero eso es lo que Los que no han sido protagonistas Pero es que te estás haciendo El sordo Porque lo que estamos hablando Es actualidad Porque si nos ponemos A ver por eso Entonces no tiene sentido nada Porque no juega la historia Juega la actualidad Hoy en día Bajo mi criterio Ojo bajo mi criterio Obviamente que no vamos A coincidir Pero bajo mi criterio Hoy en día Del último once de México Sacando a Santi Jiménez Ninguno es titular Quizás Edson Álvarez Está bien De cinco Si está Si está Brujo Martínez Está flojo Hicimos tres Hicimos tres jugadores Y de los tres jugadores Era más una cuestión De 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 emberrinchamiento Tuyo De decir No es titular en Venezuela Decir ¿Cómo? No No Por Soteldo no Por Soteldo no Es que yo no Es que yo no Que puedo argumentar Con eso Que puedo argumentar O sea No pero por Soteldo no ¿Te parece que dejó el gol Soteldo? ¿Te parece que dejó el gol Soteldo? Es que Es que no es lo que diga Yo en un momento dado Es como que lo que dice El mundo del fútbol O sea yo creo que ¿Por qué no contratas a Soteldo en Europa? ¿Por qué no está jugando en Europa? Por la indisciplina ¿Por qué? Por la indisciplina Sí Sí me queda claro que eso Que no Hay muchos factores No solamente la indisciplina Porque jugadores indisciplinados Hay en Soteldo Mike Soteldo fue subcampeón El que es bueno Lo aguantan borracho El que es bueno Lo aguantan borracho No eso es mentira Eso solamente se lo aguantan A los brasileños Eso es mentira A los brasileños nada más A más ninguno A más ninguno Pero Pero de ahí en fuera Yo creo que Soteldo Pues bueno Por algo no juega Soteldo Son manzanas Es más que el Chucky Lozano Yo lo vi jugar a Soteldo Aquí en México Y no era titular En Tigres tampoco Soteldo para mí No ha sido ese jugador Que todos pensamos Por la indisciplina Porque Soteldo Fue subcampeón del mundo Sub-20 en el 2017 Estuvo a nada Caso Peñaranda Por ejemplo No sé si le suena Peñaranda Adalberto Peñaranda Le rompió un récord a Messi Jugador más joven En hacer doblete En la liga española Bueno ese Subcampeón del mundo Él no surge Por la misma indisciplina Es lo mismo Lo mismo que Soteldo Soteldo ha estado ahí Un poquito más repuntando Pero es otra cosa Soteldo ha sido indisciplinado En todas las facetas De su Es una escapada bien fácil Para muchos jugadores Y para muchas personas Que son aficionados A esos jugadores Es decir Es que por indisciplinado No llegó Es que siempre Me avientan la misma Con el mágico González Me aventaban la misma Los salvadoreños Con ahorita Me estás aventando tú Con Soteldo Es que por indisciplinado No llegó Pero que es la verdad Es que por tal razón No llegó Bueno por algo No llegó al final No da lo mismo Si fue por indisciplina O fue por indisciplina A la realidad Es que no No dieron Lo que tenían que dar Porque tienen la cabeza Llena de mierda Lo que tú me estás mencionando Chucky Lozano Perdóname Pero ha tenido mejor carrera Que Soteldo Hasta ahora no Hoy está jugando Jugando en Holanda Está metiendo goles En Holanda Fue campeón Con el Napoli Hace seis meses Entonces Bajo ningún argumento Lógico Me vas a decir Que Soteldo Es más que el Chucky Como venezolano Quizá me lo puedas vender Porque le tienes cariño Pero si nos vamos A la opinión mundial Del 99 personas Que le pregunte Soteldo O el Chucky Lozano Solamente un venezolano Te va a contestar Que Soteldo El otro 99 Te va a decir Porque el otro 99 Hablando de preguntas Hablando de preguntas No sé por qué el debate Si todos saben Que ganará Venezuela Hablando de preguntas Si vos preguntás En la calle ¿Quién gana hoy Venezuela-México Un partido? ¿Quién es favorito? Venezuela Yo creo que sería un poquito Si preguntas en Venezuela Usted va a decir Que Venezuela Si preguntas en México Te van a decir De hecho Mike 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 te digo algo Te digo algo No, no, no Pero les digo algo Si preguntan en Venezuela Todos van a decir México En Venezuela son cagados Son cagados Nadie asume Su buen momento Nadie asume Que sus jugadores Están jugando en Europa Nadie asume Que tenemos un buen momento Porque todo el mundo Quiere callarse Ver qué pasa Y después hablar A mí no me sirve eso Ahorita estamos bien Ahorita voy a hablar Así de simple En Venezuela si preguntan Van a decir todos México Van a decir todos México Vos Mike dijiste Que te tocó El grupo más fácil Todo el mundo Dice México En Venezuela sí Pensé que Venezuela sí Me apoyaba Pero no entonces Todo el mundo dice México No, no sé La gente que no dice México Es la gente que odia México Que está ardida con México Que no entiende los factos de México Los argentinos Que de repente se arden Los chilenos Que están ardidos Pero la gente Que está consciente de fútbol Es más Hay que ponerlo Cuando se acerca el mundial Vamos a ver las casas de apuestas ¿Qué opinan las casas de apuestas? Las casas de apuestas Son imparciales Ellos van por el dinero Ellos quieren Ganar dinero A ellos no les importa Si eres venezolano Mexicano O de Marte Vamos a ver Cómo están las casas de apuestas Y vas a ver Que México es favorito ¿Por qué? Porque es mejor selección Porque históricamente Lo ha hecho mejor Porque está Semilocal En Estados Unidos Porque tiene mejores jugadores México es favorito Obvio En un ambiente 100% Objetivo México es favorito Pero es que no Es que no podemos regir El criterio futbolístico A las casas de apuestas Eso no funciona Las casas de apuestas Se van a basar En justamente Estadísticas Si vos decís Que nunca te ganó Un partido Oficial Obviamente Que las casas de apuestas Van a ir con México Es obvio Es obvio Pero no es lo mismo Las casas de apuestas Que son Las casas de apuestas Son un montón de güeyes Que son expertos En fútbol Que los contratan Específicamente Para hacer Los cálculos De quién tiene más Probabilidad de ganar Y quién tiene más Probabilidad de perder Para hacer los momios Y así El casino siempre gana Eso ya lo puede hacer Una máquina No son unos improvisados No son unos improvisados Entonces Esa cuestión Eso ya lo hace Una máquina Mike Si lo hace una máquina Más objetivo aún La máquina te está Porque es una estadística Pero la máquina No ve Las eliminatorias Con Mebol Eso es lo que te estoy diciendo No ve los amistosos No ve La máquina no ve Desde que llegó El Bocha Batista Solamente hemos perdido Un partido de 10 Eso no lo va a ver la máquina La máquina va a decir México tiene 11 partidos Encima de Venezuela México llegó A su campeonato Listo Ya México es más México favorito Es obvio Pero la gente que sabe De fútbol Que mira el fútbol Que apueste a la victoria De Venezuela Probablemente se lleve Más plata Porque la cuota Va a estar más alta Eso es lo que va a pasar Oye Hombre por hombre Es más Yo te digo Ningún jugador de Venezuela Sería titular en la selección mexicana No 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 Decime 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 un mediocampista Un mediocampista Actualmente mejor que Yangel Herrera Decime uno Edson Álvarez Edson Álvarez está puntero en amarillas de la Premier No de su liga Yangel Herrera está puntero de la Liga Española Rondón no hace duple arriba con Santiago Jiménez Si jugamos 4-4-2 Sí Nos quitamos a Raúl Jiménez del Fulham Nos quitamos a Raúl Jiménez del Fulham No es más que Rondón Rondón Con sus seis goles en Copa de la Liga Es más que Raúl Jiménez hoy Sí ¿Dónde está Rondón hoy? River Plate Está en veremos si se va o no Pero está en River Plate hoy en día Se va de River Para aclaración Se va de River porque lo rebardean Pero yo no entiendo Le dicen troncón Rondón Mire Rondón no hizo pretemporada Rondón tuvo problemas de transporte Problemas de papeles Problemas familiares Incomodidades Rondón en 14 partidos Quejó que no tenía el ECD Rondón Rondón en 14 partidos como titular Hizo 10 goles Goleador de River Plate en la Copa de la Liga Y la gente celebra su marcha Yo no entiendo Yo no sé por qué No sé cuál es la razón Si Raúl Jiménez Hoy viene ¿Cómo que no la puede bajar? Si esa es su especialidad ¿Cómo no la va a bajar? No, pobrecito La baja Si carga un pecho de hierro Claro que la baja Pobre si es su especialidad Porque en Argentina No va a bajar Hablamos de Raúl Jiménez Raúl Jiménez hoy Que es el suplente en México Porque México juega con una sola punta Tiene los mismos goles en Premier League Que Darwin Núñez Y que Julián Álvarez Santiago Jiménez Julián no es 9 De todo el mundo Pero Julián no es 9 Después tenemos Raúl Jiménez también ha jugado Como doble punto Como 9 falso También lo ha hecho Raúl Jiménez Da lo mismo La cuestión es Henry Martin fue campeón de goleo En la Liga Mexicana Hace 6 meses Julián Quiñones fue campeón de goleo Subcampeón de goleo Hace 6 meses también Entonces De esos 4 Rondón no juega Rondón no juega Rondón juega por encima De Henry Martin La selección mexicana La selección mexicana No sea el titular Si juegan con un solo punta No Porque está Jiménez Si jugáramos con 15 puntas No entra Rondón Se ve si entra Obvio Obvio que si entra Obvio que entra Obvio que entra Obvio que entra Arriba de Rondón Actualmente Está Henry Martin Está Raúl Jiménez Está Julián Quiñones Está Santiago Jiménez No sé qué equipo juega Con 4 puntas Pero pues ahí No vas No vas ni a la Copa Oro O sea Rondón fuera mexicano No va ni a la Copa Oro Rondón queda goleador En la Copa Oro Objetivamente Te das cuenta Que ningún jugador Venezolano sería Ya no te digo Titular en la selección mexicana No sé si Incluso convocado Pero eso es un chiste Yo te doy Mira Mira Si yo soy generoso Si yo soy generoso Te doy dos jugadores mexicanos En la de Venezuela Dos Álvarez y Jiménez Te doy dos Si soy generoso Si soy generoso Te estoy diciendo por argumento Te estoy diciendo por la cuestión De dónde juegan Yo no sé Porque muchos jugadores de Venezuela No los conozco Por eso yo te pregunto En dónde juegan Porque a mí Yangel Herrera juega en el Girona Puntero de la liga Pero para Mike Yo te quiero hacer una consulta ¿Eso es porque no son conocidos O porque es desinformación tuya? No puede ser ambas Puede ser ambas Yo lo quiero conocer Puede ser ambas Puede ser ambas Pero a ver Yo te voy a ser muy sincero Ni en pedo me voy a poner a ver la liga venezolana O sea eso también es una realidad Entonces ahí entra una Pero no hay que ver la liga venezolana Mike Mira Mike Es que la liga venezolana Mike no hay que ver la liga venezolana No hay que ver la liga venezolana No hay que ver la liga venezolana Tenemos jugadores sub-17 Tenemos jugadores sub-17 Que ni siquiera juegan en la liga venezolana Giandro Rapp en el PCB Luis Balbo en Portugal Matías Lacaba en Portugal Telasco Segovia en la primera de Portugal Sí Tenemos también Alejandro Cicero en el Frosinone de la Serie A Juan Arango Jr. en el puntor de la liga El Girona John Aramburu en la Real Sociedad Debutó Copa del Rey Jugó Equipo de Champions League Entonces No hay que ver la liga venezolana Mike Tenemos jugadores afuera Tenemos muchos jugadores afuera Si nos ponemos a ver Si nos ponemos a ver La super paternidad de México ¿Qué sería? Que se reduce a tres partidos oficiales A un partido de Copa América Otro por ahí La super paternidad de México es Y un empate ya Eso es todo lo que hay ¿Qué paternidad? Imagínate qué paternidad es esta con Venezuela Que hemos jugado contra ellos Trece veces Y no nos han ganado una Una, una Una De acuerdo No, no, una Bueno, ya vimos que por alguna vez hay razón No se cuente ese partido No sé por qué No me pregunten a mí Porque los servidores son mexicanos Será? Pero ese es el que hay Tres a cero No, 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 no No sé si por alguna extraña razón Porque muchas veces los partidos Por alguna rara razón No se contabilizan No lo sé No me pregunten a mí Yo no lo hice La cuestión es que Así funciona la paternidad Entonces si tú tienes Mayor cantidad de duelos ganados Contra Alemania El problema es ¿Dónde te los han ganado ellos? Eliminó Te metió cuatro en un mundial Te ganó una final Te ganó otra final Te eliminó de un lado Eso también ganamos final Eso Entonces ¿Tú te consideras papá de Alemania? No Ningún argentino se considera papá de Alemania Ninguno Todos los argentinos ven a Alemania Imagínate Todos los argentinos ven a Alemania Y dicen No, por favor, papá No me pegues otra vez Así dicen todos los argentinos Bueno, por ejemplo Yo veo a México Y no me pasa eso No me da miedo México No siento nada O sea, veo a México Y no siento nada Pero es que si fueran padres Pero es que si fueran padres Yo sentiría eso Pero no lo siento Es que eres un hijo maleducado ¿Por qué? ¿Por qué? Es como cuando nosotros Decimos que le vamos a ganar a Argentina Como hijos maleducados Pero El venezolano que piensa No me genera nada No me genera nada Es un hijo maleducado No, pero es que ajá No me genera nada Por ejemplo No sé ¿Cómo te digo? Paraguay 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 Me impone más respeto que México Porque Paraguay Nos eliminó de un mundial Porque Paraguay Nos eliminó de Copa América A Paraguay Yo le tengo más respeto que a México México a mí no me genera nada ¿Tanto? Entonces eres un hijo maleducado Pero entonces Eso no significa No han sabido educar bien Entonces Porque a mí no me O sea, yo no te reconozco como padre Yo Me ponen un paraguayo de frente Me ponen un paraguayo de frente Y yo le tengo más respeto Me ponen un paraguayo de frente Y yo le tengo más respeto Que un mexicano Es una cuestión de rebeldía Es como cuando un hijo de repente Llega a la adolescencia Mira Te voy a decir lo que está pasando con Venezuela A ver Eres el hijo Que llega a la adolescencia Y se empieza a rebelar Entonces Lo que tiene que hacer el papá Es llegar y decirle Muchacho Meado Sigue siendo mi hijo Y te mete un chingadazo Eso es lo que necesita Venezuela Eso es lo que necesita Venezuela Que venga a México Y le diga Papi No se desubique Usted sigue siendo mi hijo Y pa' un pinche cachetero Y se aplaca ¿Pero por qué la violencia? ¿Pero por qué la violencia? Ah Bueno Es Es Bueno Porque al final La verdad es que Si me vamos a meter una chinga Bueno pero a ver Va a ser violento Va a ser violento Va a haber violencia Eso no explica El hecho de que yo Le tengo más respeto A un paraguayo Que a un mexicano Sigo sin entender por qué No será porque No nos ganan Cosas trascendentes Porque cuando nos enfrentamos En algo trascendente No nos ganan Tiene que ver con eso Porque no fueron mejores Que nosotros en la Copa América Del 2016 No fueron mejores Y eso que no era Nuestra mejor camada Imagínate ahora O sea imagínate ahora Ahora bueno Los eliminamos ahí No Fue empate A ver Si estamos en el mismo grupo Ustedes ganándole a México Pasaban Perdiendo el partido No pasaban Y empatando el partido No pasaban Nosotros ganando Empatando Perdiendo con ustedes No pasaban Nosotros pasamos No pasábamos Entonces No no es que nosotros pasamos Y nos eliminó Argentina Nosotros ya le habíamos ganado a Uruguay Entonces si pasamos en ese Entonces Claro Si pasamos y nos eliminó Argentina Qué pendejos los Uruguayes Nos metió cuatro Si no me equivoco Argentina ¿Por qué la digo Uruguay? ¿Por qué la digo Uruguay ahora? Porque no pasaron Imagínate que pierdas En un grupo Donde está Venezuela Hombre Ojo No escupas para arriba No escupas para arriba No escupas para arriba Que viene la Copa América Qué lástima que faltan Qué lástima que faltan Seis meses Para yo sacar este clip Qué lástima No escupas para arriba No escupas para arriba Este stream se me va a perder Y no voy a poder No, no Donde está Venezuela Me retiro Me doy de baja La retirada de la radio Si te gana Venezuela Eh, no No puede ser ¿Qué? No te puede ganar Venezuela Así Así vas a arriesgar Así vas a arriesgar Tus redes sociales En serio Mike Con una selección Que es superior a la tuya Actualmente No Yo no lo arriesgaría Es demasiado Es demasiado Tenés más de 500 mil seguidores No Es mucho O sea, estás apostando A algo que puede pasar Entonces yo creo que Llego con millón Bueno Bueno, más todavía La cuestión es que Uruguay Vas a llegar Vas a tener que darle Máquina Mike Máquina del amor Me parece Voy a tener que darle ahí La realidad es que creo que Quedó demostrado señores Hoy con factos Que Venezuela No es más que México Venezuela Actualmente No tiene Mike te hago una pregunta Todo son especulaciones Los hechos nos dicen Que México va a ganar Hace una pregunta Pregúntale Si Venezuela gana ¿Serías capaz De tatuarte A Jefferson Soteldo? Ay, como Quién se la pasa Ustedes con tatuajes Y con tatuajes Ya, por el amor de Dios Pero yo no tengo miedo Si tatuarme algo Sí gana en América Tengo que tatuarme algo Hay miedo Tengo que tatuarme algo No, padre Pero hay miedo Hay miedo Hay miedo A ver Huele a miedo Por alguna extraña razón No, no, no ¿Quién es Jefferson Soteldo? Güey, lo cagado De tatuarte a Jefferson Soteldo Es que tienes que hacer Un tatuaje de este tamaño Yo me puedo Yo me puedo tatuar también Hugo Sánchez Que también descendió Otro jugador de segunda Entonces Y es tu máxima leyenda Con un pará Con Hugo Sánchez Es fuerte Es crack Hugo Sánchez Hizotelo también Es lo que hay A ver Si te gana Venezuela Admitirías en tu TikTok Que Venezuela es el padre de México ¿Sí? ¿Sí? Pero a ver A mí lo que no me Lo que se me hace aquí raro Es que Si gana México Vas a tener que reconocer Lo que es real Que México es papá De Venezuela Es ese tipo de apuestas Donde digo Pierdo mucho Y gano poco No, 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 no Es que buscar una buena apuesta Es que yo pierdo mucho O sea Porque a ver Yo saldría a decir una mentira Yo también lo tendría que hacer A mí no me gusta mentir Pero yo también tendría que ir a hacerlo Imagínate No puedo hacer mucho Te voy a decir algo Te voy a decir Uno de los grandes problemas Que tiene por ejemplo Venezuela ahorita En esta cuestión Es que Es que ni aunque le ganara 10-0 a México Va a ser más que México Ni aunque le ganara 10-0 Porque hay toda una historia Toda una infraestructura En donde es como si yo mañana le gano 10-0 a Argentina ¿Soy más grande que Argentina? No ¿A qué le vas a ganar 10-0? Pero Argentina Argentina sí te ganó en cosas importantes México a Venezuela nunca Lo que pasa con Argentina Es que Argentina te ha ganado en momentos importantes México a Venezuela no Momentos importantes nos vimos No nos pudieron ganar Y nos ganaron al final Con un gol de Tecatito Corona Que estábamos cansados Por lo menos Una vez El Tecatito Una vez le hemos ganado Una vez le hemos ganado por lo menos a Argentina O dos veces No sé Algo importante En lo que sea Algo importante Lleguen ustedes a las cosas importantes O sea Si no nos toca enfrentarlos en Copa América Porque ustedes ya están eliminados Si no nos toca enfrentarlos en Mundial Porque ustedes no van Pues no es donde Bueno pero por ejemplo Por ejemplo En el 2011 llegamos a las semifinales Y México no estaba ¿Yo qué puedo hacer? México no va No sé No los invitan No sé qué pasa Yo no tengo la culpa De que cuando mi selección está En su mejor momento México no aparece Miedo No sé Bueno ya aquí nos vamos a ver ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? No sé por qué no fuimos 2013 No sé Bueno porque había miedo Bueno porque dijeron Bueno Venezuela tiene buen equipo No voy a ir Voy a perder No fueron Vayan a un Mundial Por ejemplo a los ecuatorianos Les puedo decir A ver papito Jugaste un Mundial Y te mandé a tu casa Vayan a un Mundial Y ahí hablamos de instancias importantes Vayan a un Mundial Gánenos en la Copa América Porque si ustedes dicen Nunca nos han ganado Ustedes tampoco En Copa América tampoco Bueno Bueno ahí estamos parejos En lo único importante Tampoco nos han ganado En lo único que es importante Así digamos Importantes Y ustedes no están En las instancias importantes Ese es el problema Copa América Nos hemos enfrentado En tres ocasiones En un empatamos 1-1 En Paraguay 1999 Uff 3-1 Medio ahí Maquillado Resultado maquillado 3-1 3-1 3-1 Mike Son resultados maquillaje Son resultados que van 2-1 Por no venir bien preparado México no es papá de Venezuela Es papá, abuelo y bisabuelo de Venezuela Eso son No, no, no Eso son Por tres partidos Eso son resultados maquillaje Que van 2-1 Y de repente meten el tercero al final Esos resultados maquillaje No sirven No me sirven Para Para En ninguna instancia nos han ganado Es por mi ignorancia Quiero que el chat me perdone Partidos arreglados Si no este debate hubiera durado 10 minutos En Copa América Les ganamos De tres enfrentamientos Les ganamos 2 Empatamos 1 Hijos Absolutos Actualmente ¿Quién es mejor? En partidos Hijos En partidos Oficiales Hijos Fin Actualmente México ¿Por qué? ¿En qué se sostiene? Pues yo me voy a ir con los factos Campeón de Copa Oro Y ranking FIFA número 14 Mientras La Copa Oro La Copa Oro Yo No La Copa Oro Yo no la juego La Copa Oro Pero es que yo no la juego La Copa Oro Yo no la juego No vale Si vale Vale para mí Pero para mí no Yo no la jugué Vos no me eliminaste Vos no me eliminaste No se puede Gana A ver Invítenos Tu copa Gana la tú Tú gana tu copa Y yo gano la mía Entonces Si yo soy campeón de la mía Vale más que no ser campeón de la tuya Entonces En ese aspecto Bueno Sí México 14 Mientras Venezuela es 49 del mundo No ha ganado nada Eso no Másimo logro para decir Que puede ganarle a México Es Le empate a Brasil No Le empate a Brasil Ese es el gran logro de la historia del fútbol venezolano Vos no viste ese partido No tiene que ver Mira A Brasil A Brasil Fíjate Fíjate el carácter nuevo La peor Brasil de años Fíjate el carácter Bueno La peor Brasil Pero estaba Vinicio Estaba Neymar Y estaba Rodrigo Esos te clavan seis Juntos pues A ver Jugamos contra Neymar Nosotros No nos clavó seis Jugamos Y jugamos contra el Neymar Del 2014 Que estaba en prime Jugamos contra ese Neymar No nos metió seis No nos metió ni uno Entonces Hemos jugado Con mejores jugadores Con mejores Con mejores Lo de Lo de Venezuela contra Brasil No fue que empatamos Y ya Fue que hubo el carácter De dominar El último cuarto De la segunda parte Empatar Con ese golazo Después de ese gol No fue que nos encerramos Tuvimos dos Tres chances más Brasil no podía subir Al noventa y pico Recién El árbitro da Diez minutos Diez minutos De partido En el Maracaná Diez minutos De tiempo Añadido Neymar pidió más tiempo Para ver si nos podían Hacer un gol No pudieron hacer un gol Y se fueron llorando Eso es lo grande De ese empate No es el resultado No es el resultado Es lo que pasó En ese partido El que ve los partidos Sabe Si no se ven los partidos No se puede Pero el que ve los partidos Sabe Déjame hacerte entrega Déjame hacerte entrega Tu primer trofeo En la historia de Venezuela Hicimos llorar a Brasil Ahí está señores Bueno Para mí México Hoy va Para mí México Hoy va Para mí México Hoy va Para el Maracaná Y se come cuatro Pero es una especulación Es una especulación Es una especulación 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 De negado No autorizo Igual que hace Si mexicano Con la copa del mundo Si no la gana uno La argentina Quiero que sepan Que Venezuela Ya ganó su primer Torneo Tiene su primer trofeo No, no Esa ya la ganamos Esa ya la habíamos ganado Venezuela Tengo a Moisés Casedo Ellos ya tienen a su copa Ellos tienen ya También su copa Los venezolanos Hice llorar a Brasil Venezuela ya había ganado Una copa Contra Argentina Cosa que nunca pudiste hacer En el 2019 Ya ganamos una copa Para tu información Digamos Por si no estabas informado Igual para Adidas Cup 3 a 1 Le ganamos a la escaloneta Vos nunca lo hiciste ¿A qué? ¿A qué? ¿A la escaloneta? Tres goles le metimos Tres goles le metimos A la escaloneta Adidas Cup Adidas Cup Adidas Cup No entiendo Pero ya va Ya va Ponen una copa en el medio Ponen Argentina Y a México De un lado Y así sea La Adidas Cup Ustedes no la ganan Nosotros le hicimos tres La Adidas Cup Dios mío Messi hizo así Mira Messi hizo así Esa imagen nunca la vas a ver Esa imagen nunca la vas a ver Pero ¿Cuándo tu selección Va a ver a Messi así? No puedo Nunca La fiesta en la grana Y empezamos a cantar Que empieza el balón a rodar Aquí está boñando tu hinchada Mi equipo comienza a jugar Que hoy hay que ganar El color de mi pasión Es vino tinto Mi vino tinto